buenas noches el programa socio cultural siembra de lectores el círculo de lectores milenio y rosmarie tapia les da la bienvenida a la transmisión simultánea en youtube facebook facebook siembra de lectores instagram twitter linkedin reestream y ahora en mi página web www rosetapia puntocom el círculo de lectura milenio liderizado por la coordinadora de la provincia de cocle la poeta aura méndez de canova presenta la noche milenio felicitaciones aura méndez de canova por la publicación de dos de sus libros pronto noticias el programa comprende apertura que estoy dando yo por la fundadora de siembra de lectores bienvenida a las escritoras hilma z castro y estela dupuis los segmentos de las noches milenio y libros de actualidad también fragmentos poéticos julie analista literaria y presentadora honoraria de milenio y miembro de la secretaría de análisis literario de siembra de lectores en el espacio milenio ustedes verán a gran parte de los miembros del círculo de lectores milenio ahorita adelante presenta a las invitadas y ya él el programa estudio bueno gracias bueno buenas noches damos inicio a la noche milenio siempre nuestro agradecimiento a nuestra fundadora los méritas pia por toda la logística cibernética y el apoyo de 18 años con 100 del lectores capítulo de cocle también pues reiteró la bienvenida a la profesora su ley castro desde aguadulce bienvenida a presora igual también se le reitera a estela dupuis desde boston para nosotros pues es un honor contar con ustedes con sus aportes literarios más más adelante tendremos con ustedes sus acotaciones sus comentarios de su obra pues es un honor continuamos con el análisis de la noche con nuestra presentadora y analista literaria socia honoraria milenio julie botec de boquete y disculpas por lo que no han podido entrar porque se cayó la señal de cocle pero se ha hecho un esfuerzo y estamos aquí cumpliendo con la noche milenio adelante julie botec buenas noches círculo de lectores milenio gracias rosmarita pia escritora y aura méndez de canova poeta y coordinadora la voz de la mente tiene vida propia la mayoría de las personas están a merced de ellas y poseídas por el pensamiento rosmarita pia los misterios del olvido la obra nos introduce al tema que implica el proceso de codificar almacenar y recuperar la función cerebral ese misterio que conecta a nuestro presente con la información habilidad y experiencia en este caso una serie de eventos son el detonante del hecho que lo precedió de generando depresión y angustia un bloqueo mental subsecuente como mecanismo de defensa para evitar el sufrimiento que se manifiesta desde el interior como una carga pesada que subyace a la suma de las etapas que forman parte de la vida sin embargo el recuerdo del amor sigue vigente aquel que vuelve a la memoria que quedó suspendido en el tiempo no cabe duda que la temática más fuerte de la historia es el amor este que es el sentimiento vivo que mueve al mundo al ser humano la unión de seres que experimenta y expresa que juntos encontramos la fortaleza que necesitamos ante las adversidades que completa y es complemento compromiso genuino que motiva e inspira el sentir pleno que sostiene y cura la herida más profunda el amor promesa vigente de por vida y papel preponderante con propósito el conflicto familiar que se teje involucra a todos los miembros decepciones traición pero el fortalecimiento de los lazos afectivos invita a recapacitar sobre las acciones y optar por lo que es correcto la recuperación de la salud se da desde el alma aceptando el dolor para alcanzar la sanación total a nivel físico y espiritual involucrando la medicina milenaria que se ocupa del cuerpo y su estado emocional mental para reafirmar la autoestima concentrarse para estimular pensamientos positivos valerse de la naturaleza los abrazos y las risas liberarnos para reconocer lo que padecemos dando paso a la meditación encontrando el equilibrio y conexión que es refugio para vencer los momentos difíciles descubrimientos que nos llevan a tener un estado de serenidad que transforma los sentimientos sin negarlos o ignorarlos y evolucionar con la aceptación consciente a través de la intuición para fluir y resolver los problemas salir del abismo dejar ir los apegos y quedarnos con el aprendizaje encontré dando al ser adiós al universo sin sin siquiera olvidar ser generosos y desarrollar una vocación de servicio vivir los sueños porque allí radica el secreto de la verdadera felicidad la armonía es la paz del espíritu sólo se encuentra en uno mismo y no en los demás rosmarie tapia muchas gracias excelente valoración de los misterios del olvido gracias julie porque cada día que nos presentas una novela das una nueva visión una visión de profundidad y agudeza en la trama de la novela gracias gracias a usted de escritora un placer ahorita el micrófono sí gracias está escribiendo recuerda que ahora voy yo con todos los controles y entonces exacto así que continuamos también con control merita apia que es uno de los análisis de del mes adelante rosa yo leí una novela que el título sólo llamó la atención la estrella del titánico a mí siempre me ha llamado la atención ese evento de hace tanto tiempo pero en la novela está muy bien entramada el escándalo que marcó una época de película editorial espasa la autora de este libro chanabe es conocida por los libros de género juvenil fantasía ficción esta vez con acierto toca el tema histórico con una fusión con la ficción me la protagonista le cuenta la historia su pequeño hijo y nos da la impresión que nos cuenta a los lectores esa es una técnica literaria poderosa yo lo hice con los ángeles del olvido a diferencia que yo no reveló el receptor de la historia hasta el final hasta el final el autor dice me la está contando a mí después se da cuenta a quien se la estoy contando además del lector en esa ocasión el lector siente él está en la historia el escándalo que marcó la época es un amor trágico con un trágico final Jack es un héroe de guerra y un hombre de negocio a pesar de la diferencia de edad Madeleine se enamora y se convierte en objetivo de la prensa principio de siglo 20 Madeleine tiene 17 años y cuando conoce a Jack Astor fue una atracción mutua pero fue que era de clase alta él estaba en la cúspide de esa clase alta en su luna de miel en Egipto Madeleine se siente feliz está embarazada la pareja planea regresar a casa a bordo del titán Madeleine tiene su reserva hay una persona que le hace una predicción pero Jack le asegura que pronto volverán a Nueva York pero el destino tiene otros planes para ellos Madeleine fue una de las supervivientes del grave e histórico accidente del titán cuando éste choca contra un iceberg la descripción que hace la autora de cuando ella está en el bote salvavidas y ve a su esposo con una perrita que era el amor de ambos en el barco que se hundía eso 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 nada más vale la lectura de la novela demuestra esta jovencita su madurez cuando se enfrenta semejante tragedia cuatro meses después Madeleine convertida en una viuda da luz y su situación deberá ser como frente al acoso de la prensa no la dejan ni respirar será entonces cuando deberá tomar la decisión más importante el aceptar el papel que se le asignó o labrarse su propio camino gracias terminamos con los dos comentarios del mes seguidamente vamos con una sección poética del espacio de Paul Berlín y después continuamos con las invitadas y sus aportaciones así que empezamos con el espacio poético los que están aquí presentes que pudieron tener señal María Teresa la Autora Montejo Jairo Igualá Sonia Grego Ramos Kervin Fernández Juliette Boutet adelante Buenas noches voy con la poesía verde de Paul Berlín ver flores, ramas, fruta, hojas he traído y luego mi corazón que por ti solo suspira con esas manos blancas tuyas oh, no las rompas pero deja que el pobre regalo prospere en tus ojos el rocío sobre mi cabello todavía no se ha secado el viento en la mañana golpeó frío donde cayó sufre mi cansancio aquí a tu lado para soñar la hora que se dispara por completo permitir mi cabeza que suene y resuena todavía con tu último beso para recostarme sobre tu pecho hasta que se recupere de la emoción tormentosa y déjame vivir un poco ya que tú descansas gracias Buenas noches, continuando con la poesía el autor el autor el autor Paul Berlín que el hogar y la lámpara de resplandor pequeño la frente entre las manos en busca del ensueño los ojos perdidos en los ojos amados la hora del té humiante y los vidrios cerrados el luzor el sentir venecer la velada la adorable fatiga y la espera adorada la sombra nocial y el ensueño amoroso todo 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 esto un sueño lo ha perseguido ansioso sin descanso a través de mil demoras vanas el paciente de meses con dos o de semanas te ofrezco te ofrezco te ofrezco te ofrezco entre racimos verdes gajos y rosas mi corazón ingenuo que a tu bondad se humilla no quieran destrozarlo tus manos cariñosas tu subida mi dadiva sencilla en el jardín humbroso mi cuerpo fatigado las auras matinales cubrieron de rocín como en la paz de un sueño se deslice a tu lado el fugitivo instante que reposar ansío cuando en mis sienes calme la divina tormenta reclinaré jugando con tus bucles espesos sobre tu nubil seno mi frente soñolienta sonará con el ritmo de tus últimos besos Paul Berlain el príncipe de los poetas gracias paseo sentimental flechaba el crepúsculo sus luces postreras sobró los nenúfares entre las junqueras los blancos nenúfares que tenían una falidez heráldica de rayos de luna junto al muerto estanque llora la sauceda yo voy silencioso bajo la arboleda en donde la bruma pinta un inquietante fantasma azul lento de vos soy yo santo yo voy junto al triste lago de agua muerta con mi llaga viva para siempre abierta los sauces se inclinan y baja del cielo y baja del cielo la sombra el nocturno y estrellado venga Paul Berlain buenas noches el poema que me tocó de Paul Berlain es tú crees en el ron del café tú crees en el ron del café en los presacios y crees en el juego yo creo más que en tus ojos azulados tú crees en los cuentos de hadas en los días nefastos y en los sueños yo creo solamente en tus bellas mentiras tú crees en un vago y quimérico Dios o en un santo especial y para curar males en alguna oración más yo creo en las horas azules y rosadas que tú a mí me procuras y en voluptuosidades de hermosas noches blancas y tan profunda es mi fe y tanto crees para mí adelante con Delia que consiguió señal adelante Delia buenas noches sí aquí estoy gracias a Dios puede conectarme yo tengo el poema claro de luna de Paul Berlain vuestra alma es un exquisito paisaje encantan máscaras y vergamascos tocando el laúd y danzando y casi tristes bajo sus fantásticos disfraces siempre cantando en el tono menor el amor triunfal y la vida oportuna parecen no creer en su felicidad y sus canciones se unen al claro de la luna al tranquilo claro de luna triste y bello que hacen sonar los pájaros en los árboles y sollozar estáticos a los surtidores surtidores esbeltos entre los blancos mármoles bueno gracias continuamos entonces con el espacio de las invitadas como ya saben tenemos dos invitadas esta noche afines a la literatura y nos gustaría la profesora Gilma Castro ella tiene obra literaria nos comente algo sobre una de sus obras y algo de de su quehacer literario adelante profesora ok hola buenas noches buenas noches me siento realmente afortunada favorecida honrada feliz de estar en esta ventana literaria gracias a la licenciada Aura Canova por su por contactarme y brindarme su apoyo cariño atenciones gracias y a la licenciada Rosemary Tapia por su probable labor de tantos años que son 17 años haciendo una labor literaria extraordinaria soy la profesora Gilma Suleika Castro de León tengo 57 años de edad nacida en la ciudad de Panamá en San Miguelito Paraíso ahora vivo en Agua Dulce hace 31 años eh casada con el licenciado Omar de León que trabaja en Caleza Grupo Caleza ingenio azucarero de la estrella eh tengo dos hijos varones y he trabajado como docente 31 años 26 años en el colegio Rodolfo Chiari de aquí de Agua Dulce y bueno mi grandes deseos es poder promover eh los valores en nuestro país de niña me apasioné mucho por la lectura y la escritura de poemas bueno eso decía yo cuando estaba niña que escribía poemas ahora con todo lo que escucho tan hermoso pues no creo que sean poemas pero siempre me gustó leer y escribir y aún así considero novata en estos menesteres inicié la de la mano de excelentes escritoras como Ileana Goldscher que fue la que me me guió a escribir mis dos libros y también con la licenciada Silvia Fernández Risco que fue mi editora y la licenciada Mónica Durán quien me ayudó pues en el segundo libro me dirijo a ustedes para compartirles que durante la pandemia logré eh culminar uno de mis grandes sueños que fue escribir dos libros uno de ellos la reina del hogar dirigido a amas de casa un tema bastante controversial ayudante en el hogar y fui recopilando por años eh documentos maneras de cómo guiarlas ayudarlas enseñarlas cómo organizar el día a día cómo tratarlas y también incluye algunas recetas con ingredientes curativos eh basados en nutricionistas y especialistas o profesionales de la salud en el día de hoy eh quisiera también presentarles eh mi segundo libro que es el que quisiera en este en este momento en esta oportunidad poder presentarlo como me dijo la licenciada ahorita Canova que es titulado eh un regalo para ti en el que narro experiencias historias reales de aliento fe motivación superación en medio de grandes desafíos dificultades eh y también de inspiradores triunfos es una guía hacia el camino del éxito académico y emocional y espiritual y formación integral de la mano de nuestro dios y señor escrito eh escribo eventos de los cuales el lector puede identificarse desde las primeras líneas es un libro encantador un libro que enamora y lo quiere terminar en pocas horas eh se narra la historia de una joven nacida en corregimiento de San Miguelito Panamá que lucha contra la escasez la pobreza la soledad eh pero sobre todo lucha con sus debilidades y miedos para lograr con buena actitud los el éxito es un libro que alienta al niño a la niña al joven al adulto a luchar y alcanzar sus sueños vencer la depresión y lograr vivir en un ambiente de amor y paz eh sin padre biológico una casa quemada la muerte de su madre un accidente automovilístico son algunos de los contenidos que usted puede encontrar en este libro un regalo para ti eh le dio el flote le ayudó a salir a flote de la mano del creador y dueño del universo el incondicional indescriptible amor de dios ese es el en resumen pues el libro un regalo para ti y un regalo para ti muestra una imagen de payaso no sé si la licenciada ahorita canova quiere compartir o comparto yo la imagen del libro imagen pues hay una imagen más más cercana esa ajá la estamos viendo si la están viendo si bien ahora si si perfecto esa soy yo hace 35 años atrás la filosofía de payaso cristiano está basado en el maquillaje en la que el color blanco simboliza la muerte y el perdón de dios al cubrir al cubrir el rostro se borran las marcas lunares cicatrices del alma y hace una nueva persona los colores representan la vida el amor cambia todo y eso es lo que dios puede hacer en ti y en mí este testimonio de una vida y de su relación con dios que libra de todo temor y da herramientas para salir adelante es la historia que les dejo allí para que se animen a comprar mi libro de estos dos libros logré vender 400 libros de 600 templares impresos en los primeros cuatro meses desde que los publiqué en febrero y abril del 2021 respectivamente luego las ventas han ido como ustedes saben bajando y en esto logré llegar a ahora llegué a la edad jubilosa estoy jubilada y mientras tanto me dedico a promover mis libros a través de videos para instagram he diseñado calcomanías banners, banderolas, separadores de libros y tarjetas de presentación he participado en el festival de libros en la provincia de Chiriquí en Federal Mall entrevistas de radio con mis más grandes apoyos Radio Poderosa en el programa Conciencia Social que dirige la licenciada Isabel González Trejos y Erick Wilkins estereo peronomeco licenciado Julio Carles y en la emisora Guao del empresario Rogelio Campos y sus socios he promovido mis libros en el hospital Rafael Esteve de Agua Dulce Parques de Agua Dulce y La Chorrera en bazares en el mercado municipal de Agua Dulce en la alcaldía de San Miguelito a través del alcalde Héctor Carrasquilla y en la asamblea nacional a través del honorable diputado Juan Diego Vázquez he llevado personalmente notas a las televisoras esperando pues que me llamen todavía no me han llamado estos ejemplares están en la venta en todas las librerías el hombre de la mancha a nivel nacional y he contado con los brazos abiertos de locales en Agua Dulce como el museo regional de la sierra la imprenta copycat al lado de ferretería orriola el almacén Risas frente al banco global bank también está en la casa del bienestar está en Antón en el campamento bautista cresta del mar y también lo vendo en ventas piso gilma que es mi instagram de ventas de mis libros allí tengo mis videos de promoción y también finalmente pues gracias a dios tengo en la plataforma esta plataforma de venta y literatura mundial amazon eso es recientemente tengo proyectos si dios me lo permite de seguir escribiendo dos libros con otros contenidos y también tengo una boutique virtual y tengo una fundación de ayuda social que se llama se llama super a t s o s con el fin de ayudar a estudiantes de escasos recursos y en la que solo falta algunos detalles para legalizar con esto pues les comparto voy a tratar de compartirle la imagen del segundo libro digo del primer libro se llama la reina del hogar no sé si en otra oportunidad me permitan pues también conversar un poquito más sobre este como pueden observar es una caricatura del gran hilde allí entonces muestro cómo organizar la casa el día a día hay plantillas para que usted pueda escribir de manera flexible lo que usted quiera hacer y las recetas como les comenté con ingredientes curativos basado pues en la experiencia de mi esposo que no tiene estómago hace 15 años pues él sufrió de un cáncer gástrico ya está libre de este cáncer y basado en esa experiencia tuve que por nueve años leer muchos libros ir a muchas citas médicas y entonces este es una guía y un resumen una recopilación de todos estos eventos pero con el fin pues de compartir la experiencia que tuvimos y cómo lograr una vida saludable no sé si la licenciada Aura me permite compartir el video solo hay un video lo tiene allí es que hay un voy a hacer aquí es que son dos videos pero creo que nada más subió uno en la próxima reunión compartimos otro para así disfrutarlo de uno a uno si si ya vamos a intentar aquí compartirles no ese no ese es el otro un momentito así que no sé si la licenciada Aura me permite no sé si hay algunas preguntas algún comentario bueno lo que más me interesaría saber los lectores aquí que lastimosamente muchos pues no han podido entrar por el asunto del pero ya sabemos dónde conseguir los libros en aquí en agua dulce sobre todo no creo no está compartiendo lo están viendo el video hay algo en la vida lo están viendo no vemos el de un regalo para ti lo están viendo solamente nos salve ya mi esposo está ayudándome ese producción producción qué interesante ese libro de la parte de la parte curativa la salud que está muy de moda pues la gente con con la comida alternativa la dieta realmente de ese libro tengo muy pocos eh se han vendido súper bien le doy gracias a Dios la honra y la gloria a Dios eh del segundo libro si tengo más o menos como 100 ejemplares todavía por vender pero estoy haciendo todos los esfuerzos para promoverlos ya sabemos que en agua dulce se consigue aquí en copica en donde más si en museo regional el museo de la sal de azúcar sí copica del lado ferretería orriolas está en risas frente al global bank lo vendo yo a través de instagram en ventas piso gilma y en antón pues en cresta del mar campamento bautista y también ahí al lado del estadio está el spa bienestar salud y bienestar ajá bueno vamos a presentar no sé si se puede presentar el segundo será pues para que ustedes puedan ver bueno si si nos muestra la portada y entonces la reseña para la próxima para que tengamos un segundo libro pero nos pueden mostrar la portada y decir algo de la portada si ya aquí estamos intentándolo no nos va a dejar caer a pesar de la crisis de la enfermedad o la muerte de un ser querido eso va a sostenerte aún cuando estés desgastado emocional mental espiritualmente ese soporte que no te deja caer es el amor incondicional de dios soy gilma suleika y te comparto por medio de un libro la historia de obstáculos que a lo largo de mi vida tuve que afrontar los cuales parecían imposibles de pasar y de cómo logré superar todas esas dificultades es un libro que te mostrará que a pesar de que aparentemente no haya esperanzas por una serie de desafortunados eventos en los cuales no veas la salida puedas creer que las cosas que pasas no determinan tu futuro hoy te presento este libro como un regalo de aliento e inspiración para que veas cómo el amor de dios me fortaleció en los peores momentos y cómo cambió mi vida para siempre te invito a conocer mi historia de amor y 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 El 6492-4752, 6492-4752 o al 6362-8938, 6362-8938. Y bueno, a través de la licenciada Aurita Canova también, pueden localizarme en mi correo Gilma, Zuleika, Gilma con G de gata, Zuleika con Z y latina, la K, perdón, arroba gmail.com. Ese es mi correo. Así que mucho gusto y gracias por la bella oportunidad que me han dado esta noche. Gracias profesora, un honor, realmente sus obras muy edificantes y todos los estimulos que la obra está en Aguadulce ya saben dónde y felicidades profesora por todo el valioso aporte y la valorización y el contenido de su obra. Bendiciones profesora. Muchas gracias. A mí me encanta la poesía, así que si cuando me dan para leer yo leo, me encanta. Ah, la vamos a incluir entonces en la coral con mucho gusto. Hasta la próxima vez. Vente con ello profesora. Gracias. Bueno, gracias. Gracias pues. Continuamos entonces con la otra invitada que para, bueno, para nosotros siempre, Estela Rujua, es de Siembra Lectores, la conozco hace 18 años, desde Letra de Fuego y es el dragón que nos reuníamos y ella es parte de Siembra Lectores, pero antes estaba en la India, ahora creo que está en Boston. Así que bienvenida. Estela tiene muchos libros y no sé, si no quiere comentar algo de su libro o de otra obra, bienvenida. Bueno, estoy encantada de estar con ustedes, como decía, tengo mis, mi abuelita era de agua dulce, entonces pues tengo raíces ahí, quisiera escribir una novela más adelante con algo de esa zona. Efectivamente escribo desde, más o menos desde los 50 años, no fue desde joven y ya he escrito, lo que pasa es que escribo en varios idiomas, entonces tengo cosas en inglés, tengo cosas en francés, tengo cosas en español y en novelas o ensayos. La verdad es que más me gusta es, creo que es el ensayo y todo lo que está alrededor, todo lo que uno tiene que investigar y que estudiar sobre esto. Y aquí estábamos hablando de poesía y de la obra, por ejemplo, de Rosemary, que siempre es de cómo interiorizar, de cómo buscar las cosas bellas, o la obra que nos comentó ahorita la profesora de León. O sea, que esos son los temas, efectivamente, que yo también abordo, pero los abordo vía el yoga. Yo soy profesora de yoga desde hace 50 años y entonces pues esos temas y la India siempre me ha llamado la atención y efectivamente viví como 11 años en la India. Entonces, sí, mis novelas, mis estudios van sobre todo sobre la sabiduría oriental, es lo que más me gusta. Y recientemente les voy a comentar, es un libro que leí recientemente en español, porque busco también leer en español porque se me va olvidando. Y si quiero después escribir es difícil y hay que leer en la lengua. Entonces me pidieron, porque doy a veces cursos y clases en distintas partes del mundo, y me pidieron en Paraguay que les hablara sobre un libro que se llama Los Yogas Sutras de Patanjali. Y entonces encontré una traducción excelente de un señor que se llama Óscar Puyol. Miren, les muestro acá. Ay, caramba. Se me fue. Acá, miren. Lo tengo en Kinder y si me obedece, aquí este Óscar Puyol, Los Yogas Sutras de Patanjali. Entonces, este libro lo leen normalmente todos los que quieren ser profesores de yoga o de meditación. Entonces, ¿qué son yoga? Yoga es lo que es unir, unir nosotros con nuestro propio ser, lo que hablamos, con lo divino que hay en nosotros. Entonces, el yoga es la armonía entre la mente, el cuerpo y nuestra alma. Eso es yoga. Y todo lo que hagamos para encontrar esa armonía, eso es yoga. No es lo que normalmente la gente conoce, lo que se conoce son Hatha Yoga, que son las posiciones, pararse en la cabeza, sentarse con las piernas cruzadas, etc. Eso no es lo que es la esencia del yoga. Esos son como caminos, pero el yoga es mucho más amplio y se basa sobre todo en encontrarse a sí mismo. Y sutras, como esta es la palabra, es yoga, sutra, sutra, son precisamente aforismos. Porque en el tiempo de antes en la India, la tradición eran tradiciones orales. Todos los libros de sabiduría se aprendían de memoria y se usaba precisamente las rimas, se usaba la poesía para, porque fíjense que nosotros nos aprendemos una canción, nos aprendemos poesía porque rima, porque es más fácil. Entonces, eso era lo que hacían en la India. La tradición oral guardaba el conocimiento así y los sutras son frases cortas que son aforismos, que guardan mucho conocimiento. Entonces, los yoga sutras de Patanjali es el conocimiento del yoga, de lo que es el estado de unión. Y este libro tiene, hay mucha gente que dice que fue escrito entre Patanjali, el señor al cual se le atribuye, vivió, no se sabe muy bien si fue 300 años antes de Cristo o 300 años después de Cristo, no se sabe muy bien. En todo caso, este libro de lo que trata es, el primer capítulo es del éxtasis espiritual, el arrebato místico del cual habla San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. El segundo capítulo habla de las prácticas, cómo ir hacia nuestro interior. Y el tercer capítulo habla de los poderes maravillosos, que se llaman los Siddhis. Y esto es bien interesante porque esto sería, son técnicas para hacer que rápidamente nuestra mente y nuestro cuerpo funcionen. Por ejemplo, con el yoga, cuando hemos dormido bien, cuando nos levantamos bien, hemos rezado, estamos en armonía, vamos a coger algo y nuestros movimientos son armónicos, hay armonía, la mente y el cuerpo funcionan en armonía. Cuando estamos nerviosos, también lo hemos sentido, todo se nos cae, es un desastre todo. Eso es porque no hay armonía, somos clumsy, somos torpes. Entonces, los Siddhis, que es uno de los capítulos que son los poderes maravillosos, lo que dice es que uno está, la mente, el cuerpo, el alma y el universo entero en armonía. Entonces, todo lo que pensamos se realiza. Y por eso es que mientras más las personas estén evolucionadas, más espiritual sean, es muy importante que sus pensamientos sean positivos y deseemos cosas buenas para el alrededor y para nosotros mismos. Entonces, este es básicamente este estudio de los Yoga Sutra, Yoga Sutra de Patanjali, que si lo encuentran y esa traducción de Oscar Puyol, es un señor español que lo conocí en la India, era el director del Instituto Cervantes, es un genio, y tradujo él mismo ese libro y hace los comentarios. Entonces, las invito a ver esto y cualquier otro día podemos hablar también de mi obra. Gracias, Estela. De raíces también, ocriaña, o donceña, a su abuelita, así como Rosneri. Así que, qué interesante, Cocle, ¿no? Me encanta, siempre me encantó ir por esa zona con todos los olores, la naturaleza y todo lo que hay en los alrededores, los ríos, en Cocle, en Divino. Siempre me encanta esa zona y me gustaría ir más y tal vez inspirarme para escribir una novela sobre que se pase allí. Acá la acompañamos cuando hagan su periplo de nuevo. Bueno, gracias. Gracias. Abrazo. Avanzamos con los análisis literarios. Tenemos aquí libros por comentar. Ronald no ha podido conectarse. Está Sonia. También tengo una obra por comentar. Yulia, no sé si quiere comentar alguna obra. Ya la comento. Así que, Sonia. Ok, sí. Voy. La doctora Montejo también tiene una novela. ¿Yo voy? Ajá, ¿cómo no? Sonia, adelante. Ok. Voy a leer lo que escribí. A ver. Este mes empecé a leer una obra de Humberto Eco, semiólogo, filósofo y escritor italiano. Su novela más celebrada es El nombre de la rosa, con su ambientación en época medieval, que también se estrenó como película. Nacido en 1932, falleció el 19 de febrero de 2016, cuando me encontraba yo en Italia de vacaciones, y me impactó mucho la pérdida de tan grande persona y mente excelente. El libro que estoy leyendo es en español. La misteriosa llama de la reina Loa. Novela del 2004. La acción transcurre en la edad contemporánea, el siglo XX, y refleja la experiencia de Eco al crecer en la Italia fascista de Mussolini. Cuenta la historia de Jean-Baptiste Bodoni, un vendedor de libros antiguos que pierde la memoria debido a un ataque al corazón. La narración es en primera persona, y en los primeros capítulos analiza el proceso de reconquista de la conciencia de la experiencia de la acción, pero no se acordaba nada, y reconquistar en fin su yo verdadero. Viaja al pueblo de su niñez, donde encuentra discos de vinilo, periódicos, tiras cómicas, libros, periódicos, y colecciones de cualquier cosa, como cajetas de metal, cajetas de cigarrillos, etc. A través de ellos, tratará de recuperar la memoria, haciendo un percurso a la inversa. Lo interesante de esta obra es que está ilustrada, que tiene todo color. Son portadas de periódicos, de libros, aquí tiene el posaronero. En fin, lo interesante es que está ilustrada de todo color. El título mismo está inspirado por un álbum de 1943-1945. Todas estas ilustraciones rinden más precioso el libro, real, tangible testimonio de una época. La lectura no es sencilla, por la profunda cultura y el vasto conocimiento del autor, que en cada momento nos comparte experiencias, citaciones y referencias. A veces, quizás, un poco difícil de entender, pero nada quita el desarrollo de la historia. El estilo resulta fluido y agradable para el lector, todo sazonado con una sutil y sorprendente ironía. En fin, es una lectura estimulante, que no rendía al siglo pasado. Y citando a Echo, voy a terminar citando a Echo. Hay libros que son para el público y libros que crean su propio público. La misteriosa llama de la reina Loana, en mi opinión, pertenece al segundo caso. Gracias. Yo, Humberto Echo, Sonia estaba en Italia y fue muy emotivo. Y Sonia me llamó y sé que fue para ella bastante emotivo. Y es su autor. Y más fue coterráneo, ¿no? Italiano. Sí. Continuamos. La doctora Montejo no tiene una novedad que una obra. Adelante. Buenas noches a estas tan elegantes escritoras como la señora Estela y la profesora Gilma, que tienen un gran labor en la mujer y en el pueblo aguadulceño. Un placer escucharlas. Bueno, yo tengo un libro sencillo, se llama Sangre de Campeones. Es del autor Carlos Cotemón, mexicano Sánchez. Me llamó muchísimo la atención porque pues mi tema soy mamá. Entonces me parece muy interesante poder capturar hacia los hijos y dentro de la familia o de manera individual la manera de manejar valores que se han perdido y situaciones. Este autor escribe de parte autobiográfico por experiencia de su hijo. En este caso el autor, el protagonista es un niño que se llama Felipe, que tiene diferentes capítulos donde al final de cada capítulo el niño o el adulto o la familia hacen diferentes reflexiones sobre cómo mejorar las situaciones familiares, escolares, cómo llegar a ser un verdadero campeón a través de los valores y de ciertas situaciones mejorar. Y me parece interesante porque hoy en día pues los muchachos adolescentes están sufriendo de mucha depresión, ansiedad, de más motivación. Entonces uno a veces como padre como que no puede encontrar la manera de encauzarlos. Entonces esa cantidad de valores y las historias me parecieron muy interesantes y era la que quería compartir porque me parece muy interesante que todos los jóvenes y la familia lo pudieran usar porque es un libro que se basa en hechos de la vida real, tiene un estilo didáctico interactivo, ayuda a los niños a cómo elegir amigos, a cómo enfrentar los malos amigos, a cómo levantarse de las situaciones, trata el bullying y pienso que esa parte tenemos que trabajarla mucho en familia, en el colegio y si no la hay lo puede hacer individual. Entonces ese es el libro que les quería compartir. Interesante. Bueno, casualmente vengo con algo de México también. Le voy a comentar brevemente un libro que yo leí hace más de creo que 20 años y lo he leído y me gusta, no sé, tengo empatía con esa obra, algo hay que cala en mí esa obra. Y es una periodista mexicana, Ángeles Mastreta. La obra se llama Arráncame la vida. Creo que el título no está poético. Arráncame la vida. Es la historia de una joven ingenua de 14 años. Se conoce en los portales emblemáticos de allá de Puebla con el coronel Andrés Asencio. Se realiza una boda poco convencional. Usted sabe la prepotencia por un general ante una familia pues humilde. Todo fue hecho sin tanto protocolo la boda. Ella empieza a madurar. Marca rápidamente su propia identidad. Logra escalar muy bien. El marco histórico de la novela en los años 30, cuando ya la revolución pasa en México y empieza México a florecer. Catalina se convierte en la primera dama. Se vuelve ingeniosa. Resulta útil a su general para mantenerse en el poder. Él se sorprende, pero siempre impera los estragos del machismo. Se vuelven poderosos. Van a vivir a México. Los temas que impactan en la obra y también pues me gustaron. La historia política y social de México y gran parte de Puebla. El poder después de la Revolución Mexicana. Catalina, un personaje carismático, bien definido en la obra. Ella es quien lleva toda la obra. El machismo mexicano, bien arraigado. El padre Catalina, sumiso a un militar poderoso. Ella, una mujer postmodernista, logra ser feliz de algún modo en medio del periplo político y social. La autora describe Puebla con maestría arquitectónica. Conoce la sociedad pueblana, los detalles, todos los, las cartas sociales. El libro ofrece una multitud de pequeñas historias que cuentan pues juntas una sola historia. Es una travesía por los temas más diversos como el amor, la infancia, el agua, la tierra, la palabra, la imagen, la música, el éxodo y el poder. El miedo, la guerra y la indignidad, la indignación y el vuelo. Sus protagonistas pues aparecen y se desvanecen para seguir viviendo. Historias tras historias en otros personajes que le dan continuidad. Tejidos por los hilos del tiempo. Ellos son tiempo que dice son bocas del tiempo. Gracias, que ha dicho un libro acabadito de comprar, me supongo. Así que bueno, viene la despedida de nuestra fundadora, Rosemary Tapia. Adelante, Ros. Buenas noches a todos los que han tenido la paciencia, porque la sesión de hoy ha sido un poco más larga. En las redes sociales, el agradecimiento por habernos acompañado. A los presentes se les agradece la participación. Y a invitarlos para el próximo mes a la Moche Milenium. Hasta el próximo mes, un abrazo.